Bien, buenos días. Vamos a comenzar con la actividad de hoy, según el programa del curso de ABC. Primeramente agradecerle por su presencia. Es importante para nosotros hacer estos reforzamientos, talleres y vamos a ir innovando, como en esta ocasión. Vamos a hacer un taller de casos clínicos iconográficos. Cuando uno habla de casos clínicos iconográficos, primero tiene que ver una historia clínica, como lo que están viendo acá ustedes, y lo tienen, me supongo, en la mano, en físico. Es un caso clínico patológico, porque tiene pruebas histopatológicas, pruebas de laboratorio, pero lo más importante y sustancial es la sintomatología y la signología. A base de la sintomatología y de la signología, Isabel, a base de la sintomatología y de la signología, nosotros nos vamos a basar en el diagnóstico. Y eso es importante. En este caso, muy sui generis, es un caso netamente reumatológico, en la cual el paciente tiene presentaciones clínicas muy importantes, como es, como ven aquí. Comenzamos con la parte importante, que es la filiación. Es una paciente mujer de 61 años de edad, mestizo, mestiza, natural de Cerro de Pasco y procedente de Lima. Grado de instrucción secundaria, ama de casa, casada, evangélica. Tiene una serie de datos importantes en la filiación. Primero, que es una paciente de sexo femenino, y acuérdense que las pacientes de sexo femenino tienen algunas inclinaciones a enfermedades, sobre todo enfermedades reumáticas. Las enfermedades reumáticas son muy proclives en pacientes de sexo femenino. Y el grupo etario también. Acuérdense que en el grupo etario, las enfermedades reumatológicas tienen una predilección. Digamos así, su concentración de mayor incidencia es entre 20 y 40 años. Ese es más o menos el rango. ¿Qué otras patologías se pueden dar en ese grupo de edad de 61 años? Enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, enfermedades oncológicas. Y ya no tengo dedos. Reumáticas, oncológicas, degenerativas, infecciosas, también en ese grupo etario. Natural de Cerro de Pasco ya no tiene mucha connotación porque la paciente vive en Lima. Sería bueno saber cuánto tiempo vive en Lima la paciente. ¿Por qué? Cerro de Pasco tiene una connotación importante. Es uno de los lugares de mayor altura en el Perú. Más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Los pacientes sufren de un problema que se llama hipoxia crónica. Una polisitemia secundaria a la altura. Importante. Cerro de Pasco es de alta incidencia también de hidatidosis. Y en ese contexto tenemos que ir larvando algunas posibilidades. Pero como ya vive en Lima, ese antecedente ya pierde un poquito sustento. Vamos al tiempo de enfermedad. Tiempo de enfermedad dos años. Me dice que es una enfermedad crónica. Crónica. De forma de inicio insidioso y curso progresivo. Como toda enfermedad crónica. Comienza, doctor, me duelen las articulaciones. Meses después se me cae el cabellito. Ahora se me adormecen las manos y están rígidas. Proceso insidioso. Crónico. Vamos a lo que es, en mi punto de vista, la base del diagnóstico de un caso clínico. La anamnesis. Si uno interpreta bien la anamnesis, está casi seguro de hacer un diagnóstico acertado. Dice, paciente refiere que hace dos años, hace dos años, presenta dificultad para extender y levantar los miembros, ambos miembros superiores. O sea, tiene un problema de miopatía muscular. No vence la gravedad. O sea, problema de fuerza muscular. Con posterior compromiso de miembros inferiores. O sea, superiores e inferiores. Con una disminución de la fuerza muscular, hacemos una prueba muy conocida que se llama la prueba de Barré, juramento de Barré, en la cual el paciente comienza a tener esa debilidad. Importante. De forma simétrica. Miren, importante esa connotación. De forma simétrica, en dirección proximal a la vista, que no se limitaba con su actividad cotidiana. Es una miopatía. En una paciente de 61 años, la primera miopatía que se nos viene a la cabeza es la polimiocitis. La polimiocitis. Doctor, ¿por qué no Duchenne? La miopatía de Duchenne es de gente pediátrica. Es de gente joven. La polimiocitis o la dermatomiocitis tiene una presentación. Es una de las enfermedades reumáticas que tiene presentación tardía. No se olviden. Y se asocia generalmente a cánceres, a neoplasias. No se olviden ese dato importante. Entonces, esta es una miopatía tipo polimiocitis por la simetría. Y miren, en dirección proximal a distal. No se olviden ese dato importantísimo. Las miopatías tipo polimiocitis comienzan. Doctor, no puedo levantar el hombro. No puedo levantar el hombro, doctor. No puedo levantar la cadera proximal. Y luego se extiende a la parte distal. No se olviden ese dato importantísimo. Estamos interpretando netamente anamnesis. Relato. Además, presenta poliartralgias. Poliartralgias. Más de tres, cuatro, cinco articulaciones comprometidas. Importante. A predominio del lado izquierdo. Hombro, rodillas, muñecas, manos. Cuando planteen poliartralgias, la primera patología o enfermedad que ustedes deben plantear es lupus. El lupus eritematoso sistémico es la primera causa de poliartralgias. No se olviden. Dato importante. Dice que va a un centro conocido, le toma una radiografía de hombro y le encuentran cambios artrósicos. Doctores, doctoras, hay que entender. La artrosis es muy frecuente. Estoy seguro que si hacemos un screening de pacientes mayores de 60 años asintomáticos, vamos a ver cambios artrósicos. No tiene connotación. No explica. No explica. Esta sintomatología del paciente de la disminución de la fuerza. O sea, ese hallazgo de artrosis probablemente en un paciente asintomático más de 60 años lo vamos a encontrar. Le diagnostican artritis reumatoide. No sé que habrá visto el médico que vio esta historia o este paciente. Le diagnostica artritis reumatoide. En ningún momento he encontrado rigidez matutina. En ningún momento he encontrado dolor en muñecas, que es patognomónico de artritis reumatoide. No se olviden. Dolor en muñecas. La muñeca es la representativa de la artritis reumatoide. No hay patología alguna que afecte la muñeca. Bilateral. Ojo, bilateral. Bilateral. Le dan tratamiento. Probablemente cualquier analgésico, cualquier AINES le va a remitir. No es tratar sintomatologías, doctores, doctoras. Es tratar enfermedades. Por eso que el paciente probablemente mejore con cualquier sintomático, pero no estamos tratando el asidero, el origen del cuadro. Es por ello que el paciente tiene disminución de la fuerza. Hace un año persiste sintomatología, mayor fuerza muscular disminuida, con limitación de lo que es la fuerza y la actividad física. Y hace 50 días se asocia. Miren esta descripción, por favor. Quiero que tengan bien claro. Uno cuando describe, interpreta. Es casi un axioma. Uno describe bien, lo interpreta. Miren esta descripción. Parece mi alumno. Se asocian a lesiones hipocrómicas y con bases eritematosas en región posterior del cuello. Esa es una lesión clásica. Le llaman el signo del chal. El signo del chal o el signo de la bufanda. Eso es polidermatomiositis. No se olviden esa descripción. Por eso, la descripción me da el diagnóstico. Y dice, asociado a prurito. No especifica el día. Se extiende a cuero cabelludo, región pre y pos auricular, perdón. Respetando la región malo y el surco nasogeniano. Son lesiones dérmicas, inflamatorias, inmunológicas por la característica. Y miren, hace 30 días persisten las lesiones. Va un dermatólogo que solamente ve piel. No se enfoca en el anterior sintomatología de la debilidad, del dolor articular. No se enfoca en ello porque si no armaría un diagnóstico. Solamente se circunscribe en la lesión que está viendo y le hace un punch. Le da tratamientos sintomáticos. Y por ello, por ende, como no trata causa de fondo, la enfermedad se extiende. Y forma el signo del collarín. Miren, como lo describe el interno, el residente que hace la historia. Dice, están las lesiones, se extienden en todas en forma de B. Signo del collarín, característico de la polidermatomiositis. Que se extiende a la región escapular, unas regiones más amplias. Y miren, incluso aparecen las articulaciones metacarpofalángicas. ¿Qué podemos elucubrar ya con esta historia rápida? Que este paciente tiene una enfermedad reumatológica que compromete la articulación, que compromete la piel y que compromete el músculo. Músculo, articulación, piel, polidermatomiositis. Asociado probablemente a otra enfermedad inmunológica. Por eso es importante interpretar la anamnesis. Me da consistencia. Rápidamente pasamos las funciones biológicas. Todo está conservado, excepto el sueño, que está alterado porque hay prurito. Y ese es un dato importantísimo. Prurito nocturno, patología orgánica. No se olviden, prurito nocturno. Ha bajado de peso. Enfermedad que está haciendo consunción. Antecedentes ginecobstétricos, nada relevante en cuestión de su cuadro. Solo una gran multiparidad y tiene un régimen catamerial un poco prolongado. Patológicos, miren este dato. Alérgica a la penicilina, tiene artrosis, le diagnosticaron de artritis reumatoide hace dos años. Nos sirve de información, pero por favor acostúmbrense ustedes. Cuando recaban una información de antecedentes, no se conformen con decir AR hace dos años. Hay que largar un poquito y decir desde cuándo tiene artritis reumatoide 1, cómo se presentó el cuadro, qué está tomando actualmente, qué pruebas le pidieron. Eso sería una buena forma de tipificar los antecedentes. No se olviden. Y miren, también le denostican Sjogren. El Sjogren es una enfermedad reumática que compromete la mucosa bucal y el ojo. Serostomía y seroftalmia. No se olviden que la artritis reumatoide, si le preguntaran, la enfermedad que se asocia más AR, Sjogren. Yo tengo en mi background clínico privado, tengo 10 pacientes que veo hace 12 años y los 10 tienen Sjogren con artritis reumatoidea. O sea, mi mini estadística está extrapolado a la estadística mundial. AR se asocia con más frecuencia a Sjogren. Y aquí también se evidencia. Hábitos nocivos, sin importancia, y tiene un antecedente familiar de una abuela con hipertensión arterial. Vamos al examen físico. Hasta ahí puedo decir que esta paciente tiene una enfermedad reumática, polidermatomiositis, lupus, artritis reumatoidea, Sjogren. Mire, todavía no he visto exámenes auxiliares, no he visto ecografías, no he visto examen físico, solamente es anamnesis. Por eso le he llamado a esta tarde a este taller de iconografías clínico-patológicas. Y ahora vamos a ver qué utilidad tiene ya el examen físico. Fíjense, es una paciente con una presión arterial 130 sobre 70, la sistólica está elevada. Las funciones vitales están ideales. Faltó sacar el IMC. Acostumbres a hacer un buen examen físico completo. No se olviden. Paciente en regular estado general, regular estado de hidratación, regular estado nutricional. Ventilando espontáneamente en decúbito dorsal activo. No itericia, no palidez. Y miren, se evidencian lesiones que impresionan heliotropo. Fácil heliotrópica, polidermatomiositis. No se olviden. Y lesiones eritematos escamosas. Creo que acá viene bien el aforismo. Una imagen vale más que mil palabras. Y ahí está. Mírenme. Miren las lesiones. Miren los nudillos. Miren. Eso es signo de gotron. Gotron. El signo de gotron es patognomónico de la polidermatomiositis. Se aniden los nudillos. Se aniden las metacarpofalángicas. Se aniden las rodillas. Miren. Miren. Paciente nuestro. Hospital Loaiza Center. Miren. 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 Delibro. Delibro. Miren. Esta es nuestra casuística. Miren. Característica la mano. Y miren el heliotropo. El heliotropo, a diferencia del lupus, tiene una característica. En la polidermatomiositis solo compromete el párpado superior. El párpado inferior no tiene eritema. Es otra característica que uno tiene que evidenciar. Esta es nuestra iconografía. Ya creo que el diagnóstico está cantado. Este es un paciente que tiene un diagnóstico bien peculiar. Se llama Overlap. Síndrome de Overlap. ¿Qué quiere decir esto? Lupus, artritis, chogre, polidermatomiositis. Todo lo que se junta en enfermedades inmunológicas, eso se llama Overlap. Y donde está más relevante es el cuadro dermatomiosítico o polidermatomiosítico. Doctor, y los exámenes auxiliares siguen siendo complementarios. Nada más. Eso es lo que... Esa es la enseñanza de este casito. Pero vamos a seguir con el examen complementario. Mire, la hemoglobina se ha mantenido hasta el último que está un poco anémico. Acuérdense, pregunta de examen. Las enfermedades reumáticas hacen una anemia por enfermedad crónica. Enfermedad crónica. Es la característica. Ya ha habido preguntas en exámenes de todo tipo. Enfermedad crónica. Incluso, en un examen vino. ¿Cuál es la anemia más frecuente en lupus? Como para que caigan, le pusieron la primera clave, anemia hemolítica. Todos marcaron anemia hemolítica. No es anemia hemolítica. ¿Qué, doctor? ¿No es el criterio de diagnóstico? Sí. Pero no es la anemia más frecuente. La anemia más frecuente en lupus es anemia por enfermedad crónica. Normocítica, normocrónica. No se olviden. Constantes corpusculares dentro del rango normal. Hemograma normal. Un poco que abastonados del 4%, pero no hay desviación izquierda. Como ven, los exámenes auxiliares siguen siendo complementarios a un diagnóstico, a un cuadro clínico. A una signología. Miren las plaquetas normales. La PCR está un poquito aumentada. Como toda enfermedad reumática aumenta la PCR. La velocidad de sedimentación también se eleva. La velocidad de sedimentación es un buen parámetro para las enfermedades reumáticas. No se olviden. Miren el factor reumatoideo por las nubes diagnósticos. Con esos valores, indubitablemente, es una artritis reumatoidea. No hay patología que te dé un falso positivo de factor reumatoideo. Si queremos tipificar mejor, siempre se pide anticuerpos citrulinados. Anticuerpos citrulinados para verificar. Miren el ANA, 1 sobre 80. Acuérdense que el ANA tiene 4 patrones. Patrón homogéneo, que están viendo ahí. Patrón moteado. Patrón periférico. Y patrón nucleolar. El más específico para lupus es patrón moteado. El homogéneo se ve en enfermedades mixtas, en overlap. No se olviden, hay que interpretar. No siempre ANA es lupus solo. Puede tener una combinación de otras posibilidades. ANCA tipifica vasculitis. Las dos vasculitis que tipifican ANCA es el Wegener, que hablamos ayer, y la poliagitis microscópica. Salud. La beta 2 microglobulina también está aumentada. Si le preguntara, viene una pregunta de examen. La beta 2 microglobulina aumenta con más frecuencia en linfoma. Segundo lugar, infecciones. Y tercer lugar, enfermedades reumáticas. Vamos a tratar de sacarles el más provecho, el mayor provecho a todas estas iconografías y todas estas interpretaciones para que ustedes tengan herramientas, instrumentos para que resuelvan bien sus pruebas y sus objetivos. Bien. Colesterol levemente elevado, triglicéridos levemente elevado. Este es un dato importantísimo. Las enfermedades reumáticas elevan, hacen dislipidemia. Incluso se ha demostrado que aumenta el riesgo de mortalidad. Por eso, actualmente, se da atorvastatina y aspirina a los pacientes reumáticos, como profilaxis, para evitar eventos cardiovasculares. No se olviden, hay que ver el todo y no la parte. Hay que ver en conjunto al paciente. Miren, la lactato deshidrogenasa. Todo tenemos que explicar. Todo. Todo lo que veamos aquí, del punto de vista laboratorial, tenemos que explicar con la consistencia clínica. La LDH, ¿por qué estar aumentada en este paciente, doctor? Está diciendo polimiositis, músculo. La LDH se eleva en las enfermedades musculares. Ahí está. Pero no nos conformemos. LDH elevado, polimiositis, miopatías, anemia hemolítica, pancreatitis, neumonía por neumocistis carini, infarto cardíaco, tromboembolia pulmonar. Son las causas de LDH elevado. No se olviden. Tener presente esos diagnósticos cuando vea un examen auxiliar. Eso es interpretar un examen auxiliar. Esa es la forma. El ácido úrico, borden light, creatinina urea, normal. La TGO, TGP, levemente elevada. La fosfatasa alcalina, el complemento bajo, importante. Hipocomplementemia, lupus. Lupus. No se olvide. Anticuerpo antistreptolicina, 71. No sé por qué le han pedido, porque se relaciona a fiebre reumática y a glomerulofritis posinfecciosa. Examen de orina, no hay nada relevante. TSH, hormonas tiroideas dentro del rango normal. Y una serie de pruebas. HTLV1, VIH. Son enfermedades infecciosas. El HTLV1 y 2 relacionado a la pared espástica tropical. El HIV. Y aquí está una prueba importante para artritis reumatoide. No es un banco, por si acaso. Anticuerpo citrulinado, elevado. Ahí está, tipifica artritis reumatoide. Tiene factor reumatoideo positivo y anticuerpo citrulinado, artritis reumatoide. Tiene ana, lupus. Tiene LDH, polimiositis o polidermatomiositis. Esto es un overlap. Un overlap. Parte importante, ver la placa del paciente. La descripción de la radiografía de tórax nos da. Todo médico debe leer una placa de tórax. Es una de las radiografías más pedidas en el mundo. Y no dista nuestro hábitat. La radiografía de tórax debo verla. No solamente los pulmones, sino la parte externa. Cómo está el tejido celular subcutáneo. Cómo está la parte ósea. Cómo están las cervicales, las dorsales. Cómo está el diámetro cardiovascular. Cómo están los ápices, las cúpulas. Cómo están la parte de la pleura, las diafragmáticas. El espacio cardiofrénico. O sea, todo tengo que describir. Esta es una placa con algunas características. Si uno llama la atención. Ambos semidiafragmas están casi al mismo nivel. Esa es, siempre hay una diferencia entre diafragma izquierdo y derecho. Hay un patrón retículo nodular bilateral. Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Acuérdense que las colagenopatías hacen un fenómeno pulmonar que se llama EPIT. Enfermedad pulmonar interticial difusa. EPIT. Las colagenopatías hacen ese fenómeno. La radiografía de manos. Un profesor me decía que es la meta de todo médico leer una radiografía de manos. ¿Qué es meta? La meta es un acróstico. Meta. Cuando veo una placa de manos debo pensar en una meta. M de mineralización. E de espacio articular. T de tejidos blandos. Y A de alineamiento. Importante. La meta que debo tener yo cuando veo una placa de manos. Si a ustedes les gusta mucho la literatura anglosajona, americana, ellos han sacado su propia meta. El A, B, C, D. ¿Qué coincidencia, no? A, B, C, D. A, articulación. B, hueso. Bone. Densidad. C, cartílago. Y D, densidad. A, B, C, D. El ABCD que ve el americano y la meta que ve el peruano. Nos quedamos con la meta que es mucho más útil para nosotros. En este caso vemos. Miren los espacios articulares, sobre todo interfalángicas medias. Miren, miren, miren la osteopenia. Lo oscuro es osteopenia. Tiene una osteopenia periarticular. Esa es de artritis reumatoide. La osteopenia periarticular es de artritis reumatoide. Pero no hay mucha inflamación del tejido blando. O sea, no hay mucho componente inflamatorio. Le toman una ecografía, le encuentran un hígado aumentado de tamaño. ¿Por qué tiene el hígado aumentado de tamaño? Si nosotros haríamos un screening de ecografías, sobre todo en nuestra latitud, encontraríamos mucho esteatosis hepática. La dieta nuestra hace que tengamos esteatosis hepática y es muy frecuente. Miren este, le hacen un proteinograma electroforetico. De repente estaban pensando en una enfermedad que hablamos ayer, mieloma múltiple, que da una gamapatía monoclonal. Pero miren, ven el resultado de este paciente, es una gamapatía policlonal. Si le preguntaran causas de gamapatías policlonales, infecciosas, reumáticas, son las causas policlonales. No tiene mucha connotación clínica, el resultado policlonal. Monoclonal, mieloma múltiple. Electromiografía, esto es lo que querían ustedes, doctor. Hicimos el diagnóstico clínico, disminución de la fuerza, extremidades superiores, inferiores, es una miopatía. Pero queremos tipificar al 100%. Sí, doctor, la electromiografía revela que es un patrón miopático, es una polimiositis. Le hacen una campimetría, miren, miren la visión que uno debe tener, amplia. Le hacen una campimetría para ver si tiene problemas de los campos, hemeanopsias, glaucoma. Y solamente encuentra en el diagnóstico oftalmológico ojo seco. ¿Cómo se hace el diagnóstico de ojo seco? El test de Schirmer es el diagnóstico de ojo seco. El diagnóstico final en este primer caso clínico iconográfico, un overlap, conocido también como síndrome puente, conocido como síndrome de sobreposición o superposición. Vamos a pasar al siguiente caso clínico iconográfico. Todos los casos van a ser así. Vamos, entramos. Todos estos casos clínicos van a estar en sus videoclases, muchachos. Son del grupo ABC. Bienvenidos. Mujer de 46 años, conviviente, primaria completa, natural y procedente de tumbes. Antecedentes patológicos, niega problema específico, niega diabetes, niega alergia, niega fármacos, alergia a fármacos, niega contacto TV, niega hipertensión arterial. Cólestis toptomizada, o sea, le ha sacado la vesícula hace nueve meses, con difícil cicatrización, dato importantísimo, que va a tener relevancia en el cuadro. Antecedentes ginecológicos, menarque a los 13 años, fura hace dos años, y ha tenido dos cesáreas por macrosomía fetal. Acuérdense que la macrosomía fetal se relaciona a cuadros de diabetes en el futuro. Vamos a la nosología, a la cronología de la sintomatología. Tiempo de enfermedad, un año, enfermedad crónica. Dolor en ambas manos, cuatro meses después. Y edema de pies y parestesias. Miren, miren, dolor articular, edemas de pies y parestesias. Componente dematoso, componente neurológico y componente articular. Hace ocho meses el edema de pies progresa hasta abdomen y presenta engrosamiento e hiperpigmentación. Se hiperpigmenta esa parte de la lesión. Hay una, son pocas las enfermedades en las cuales se dematiza y se hiperpigmenta. Creo que la primera está en la cabeza. Esclerodermia. La esclerodermia es una de las pocas patologías en las cuales el paciente dice, doctor, me hincho, me hincho, y luego cambia de color. Hiperpigmentación. Vamos a verlo en iconografías para que vean la fisonomía del paciente. Dos meses antes del ingreso presenta astenia, un síntoma muy inespecífico. Anemia, ansiedad, fatiga crónica, problemas musculares. Astenia es muy inespecífico. Polidipsia, ya aparece un síntoma endocrinológico y nefrológico muy importante. La polidipsia, y acuérdense, polidipsia lo primero, diabetes. Segundo, diabetes. Tercero, diabetes. Y luego ya piensan en patologías que dan polidipsia y no son diabetes. Diabetes insípida, nefrogénica o central. Diabetes hiperparatiroidismo. Hipercalcemia también dan polidipsia. Y ayer hablamos de un síndrome, miscelánea, una cebra. Síndrome de Barter también da polidipsia. Síndrome de Fanconi también da polidipsia. Mi objetivo de este taller es darle la mayor cantidad de información. Si alorrea, síntoma digestivo alto, generalmente asociado a problemas esofágicos y reflujo gastroesofágico. Dolor articular en ambas manos, que ya lo tenía hace un año. Dificultad para ponerse de pie, o sea, dificultad por el dolor o por algún problema muscular. Y miren, ha bajado de peso 20 kilos. Las enfermedades más consultivas no son oncológicas, ni infecciosas, ni reumáticas. Son las endocrinopatías. La diabetes, el hipertiroidismo y el Addison son las enfermedades más consultivas. Niega disfagia, o sea, disfagia, un síntoma cardinal de problema esofágico. Y niega sequedad de ojos. Caso primero que hemos visto de chovre, niega sequedad de ojos. Funciones biológicas, apetito disminuido, sed normal, orina normal, deposiciones interdiarias. Seguimos avanzando y ya. La iconografía nos da el diagnóstico. Nos da el diagnóstico. Y lo vemos, la vemos a la paciente. Vemos a una paciente que sí, con un cuadro de hematoso, empastamiento y una hiperpigmentación. Un cuadro de hiperpigmentación. Doctor, un Addison. Un Addison. Sí, pero el Addison tiene una característica. Son caquéticos. Y este paciente está con la bola diposa de bichat muy prominente. El Addison tiene otra forma de presentación. Y miren cómo se describe en el examen físico. Paciente en lote, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Regular estado general. Regular estado hidratado. Regular estado nutricional. Aprendanse las siglas. Les va a servir siempre. Funciones vitales. Funciones vitales conservadas. Cara, pérdida de las líneas de expresión. Solamente hay dos patologías que me dan pérdida de líneas de expresión. Una que no es Parkinson. Por eso le llaman la fascia en máscara de cera. Y la otra fascia es esclerodermia. Esclerodermia. Lo que están viendo es una esclerodermia. Mira, qué importante es conocer. Por eso un signo, si no se interpreta, no nos sirve de mucho. Se tiene que interpretar. Aumento del volumen en la región parotidia. Derecha. Lamentablemente la foto no ha salido muy clara. Apúntenlo, por favor. Signo de Miculix. Signo de Miculix. Hipertrofia parotidia. Doctor, ¿y dónde se ve eso? Cirrosis hepática. Sjogren. Esclerodermia. Linfoma. No se olviden. Miculix. Miculix, un signo que a veces no le damos la importancia. Y se presenta en los pacientes. Ese es el problema. Cuando se presenta en el paciente y no lo sé. El paciente está dando vueltas. Miren la mano. La mano muy patognomónica. Una mano rígida, hiperpigmentada. Miren estos colores blanquecinos. Eso es calcinosis. Calcinosis. Miren. Miren las uñas. Si ustedes tienen mayor ectoscopía y observación. Van a ver un tejido que cubre las uñas. Miren un tejidito. Eso se llama terigio de las uñas. Patognomónico de esclerodermia. Terigio de las uñas. Una carnosidad que cubre la lúnula. Vamos al examen físico. Aparato respiratorio. Murmullo vesicular pasa bien. Cicatriz. Colelap. ¿Se acuerdan de esa cicatriz por una colestectomía? No cicatrizaba bien justamente porque tenía alteración de las fibras colágenas. Por la esclerodermia. Edema de pared. Soma. Sistema osteomioarticular. Movilidad limitada por la rigidez. Cuello. Aumento de tamaño de la glándula sumaxilar. Ahí está el miculix. No ganglios. Ruidos cardíacos rítmicos. De regular intensidad. No soplos. Neurológico. Glasgow 15. La paciente estaba lúcida, orientada. Debilidad muscular distal en miembros inferiores. Miopatía. Hiporreflexia y hiperalgesia. Habría un componente ya neuropático también. Genito urinario. Puño, percusión, lumbar y puntos reuterales negativos. Y el TB, tacto vaginal normal. Presunción diagnóstica a base netamente de mi historia y de mi examen físico. Anamnesis, examen físico, diagnóstico. Y miren. Esclerodermia. Miculix. Poens. Insuficiencia suprarrenal. Macrolunemia y clorunemia. Estos son los diagnósticos de presunción. Vamos a agarrarnos de uno nada más. Que puede englobar, que puede hacer esclerodermia, pigmentación, miculix. Que puede hacer el componente del paciente de la fuerza muscular. Y nos quedamos con una sola que nos hace la unidad. Acostúmbrase a ser unidad clínica. Poens. El paciente que han visto ustedes es un síndrome de Poens. ¿Qué es el síndrome de Poens? Es un acróstico. P de polineuropatía. Acuérdense que tenía hiporreflexia, hiperestesia, polineuropatía. Uno. Organomegalia. Le hacen una ecografía y le encuentran el hepatosplenomegalia. E de esclerodermia. Esclerodermia. M de IgM. Un marcador. Una inmunoglobulina. Y S de skin. Lesión dérmica. Hipertigmentación. Poens. Poens. Este es un cuadro de Poens. Vamos a hablar un poquito de ello. Estos son los exámenes auxiliares. Como dice su nombre. Siguen siendo y serán auxiliares. Depende de ustedes. Depende de ustedes. La hemoglobina. Anemia. Como toda enfermedad crónica. El tiempo de protromina está prolongado. La glucosa está dentro del rango normal. La uri. La creatinina normal. TGO, TGP. Algo elevado. La fofatasa alcalina normal. Colesterol normal. HDL 16. Alto riesgo de que el paciente haga problemas coronarios. Trilicéridos normales. Las proteínas. Algo elevadas. Las proteínas. Pero miren la globulina. Hay una disociación albúmina-globulina. Eso se ve en enfermedades reumáticas. Se ve en mieloma. Y se ve también en Poens. Bilirubinas normales. Miren la DHL 624. Elevada. Tiene una miopatía la paciente. Miren el CPK total. También elevado. La ferritina. Está elevada. Acuérdense que la ferritina se eleva en las enfermedades crónicas. Anemias. Sobre todo. Y las enfermedades reumáticas. El ANA. Está. Elevado. Con un patrón moteado. El calcio está normal. El fósforo también. El magnesio. Y la vitamina B12. Levemente elevado. Exámenes endocrinológicos. TSH dentro del rango normal. T4 también. Hormonas. Están dentro del rango. LH prolatina. Y cortisol. Miren. Y al cuarto día de evolución presenta hipoglicemia el paciente. Hipoglicemia. Se asociaría más a un Addison. Le hacen pruebas con test de la insulina. Y miren como el paciente comienza a hacer en algunos momentos disminución de la glucosa. Y responde a la dextrosa. Y le hacen la prueba del cortisol como para buscar insuficiencia suprarrenal. Y acá están los marcadores inmunológicos. Miren. El anti-RNP positivo. Doctor, ¿qué traduce el anti-RNP? Enfermedad mixta del tejido conectivo. Traducción. El anti-RNP 70 también. Todos los RNPs. Enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Y qué tiene positivo? Ahí está. La nucleolar también que se ve en esclerodermia. El anticentrómero que es negativo también se ve en esclerodermia. Pero en una variante que se llama CRES. La electroforesis. Miren. Hay una marcada hipolvuminemia con un aumento monoclonal de la gama globulina. Dato importantísimo. Las gamapatías monoclonales sí tienen relevancia. Doctor, ¿un mieloma múltiple? No. No solo el mioloma múltiple es una gamapatía monoclonal. Hay otras enfermedades que dan gamapatías monoclonales. Una de ellas es el POEMS. Otra es el linfoma. Otra es la macroglobulinemia de Wallenstrom. Acá le hacen un estudio. Le hacen una ecografía. Y encuentran un hígado aumentado del parénchima con ecogenicidad. Y le hacen una ecografía de partes blandas. Y le encuentran aumento de la parótida. Signo de miculix que les mencioné. Y ahí está el acróstico. Del POEMS. Polineuropatía. Órgano megalia. Endocrinopatía. Gamapatía. IgM monoclonal. Skin. Lesión dérmica hiperpigmentada. ¿Quién puso ese nombre? Ahí está. Japoneses y un americano. Takasuki. Fue descrito por primera vez el año 56. La presentación es cuarta y quinta década de la vida. La paciente fue un POEMS. Tercer caso. Vamos a ver. Interesante. Esa fisonomía debe quedar bien clara en ustedes. Sobre todo la hiperpigmentación y la rigidez. Gracias. Bien. Es una media mañana muy interesante porque estamos aprovechando al máximo esto de lo que es la historia clínica. Que es el día a día nuestro. Es una paciente de 64 años. Paciente, perdón. Sexo masculino. Procedencia de Abancaya Purima. Estado civil casado. Religión católica. Ocupación agricultor. Actividad importante sobre todo relacionada a enfermedades infecciosas. Grado de instrucción primaria y la fecha de ingreso el año 2013. Síntomas principales. Tumoraciones generalizadas. Sensación de alza térmica y baja de peso. Miren. Si uno quiere unir este cuadro sintomatológico, signológico. Dice doctor, estos son ganglios. Tiene fiebre y baja de peso. Un linfoma. Un linfoma es la primera posibilidad. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Una tuberculosis ganglionar. Escrofulasia. Otra posibilidad. Una micosis profunda. Sobre todo histoplasmosis. Paracoxidoide micosis. Como posibilidades. Y otra enfermedad que da ganglios, fiebre y baja de peso. Doctor. HIV. Y ahí estaría pululando nuestros diagnósticos. Una enfermedad hematológica. Y tres enfermedades infecciosas. Así es la forma que enfocamos. Y nos ayuda. Porque a base de lo que vamos a hacer en el relato, vamos a armar nuestro diagnóstico. Tiempo de enfermedad. Un mes. Es caracterizado por aparición de tumoraciones dolorosas, calientes, eritematoses en cuello y axila. Qué importante es la descripción. Doctor. Ya no es linfoma. El linfoma es sin dolor, poco móvil y no es caliente. Esto es infeccioso, inflamatorio, doctor. Asociado a qué? A episodios de sensación de asa térmica. A predominio vespertino. Y pérdida de peso. En eso pulula, circunda la historia clínica. Y creo que ya tenemos el camino. Hay que buscar TV. Hay que buscar HIV. Hay que buscar micosis profunda. Acuérdense que es agricultor. Le da mayor asidero a micosis. Apetito disminuido. Pérdida de peso. 10 kilos en los últimos 30 días. Restos sin alteración. Antecedentes. Bebe cañazo una vez por semana hasta la embriaguez. O sea, tiene un antecedente de un probable hepatopatía alcohólica. Niega alergias y no más antecedentes de importancia. La emoción. Ahí está. Primero el examen físico. Frecuencia cardíaca 80 por minuto. Presión dentro del rango normal. Frecuencia respiratoria normal. Y tiene 39 de fiebre. ¿Qué provecho le podemos sacar este domingo? Cada día es un día especial. Hoy es un domingo especial. Doctor, tiene fiebre y no tiene taquicardia. Signo de fallet. Signo de fallet. El signo de fallet es la disociación pulso-temperatura. Doctor, ¿qué? Lo vemos. Seguimos viendo pacientes. Sí, pues, doctores. Esos son los pacientes que vemos todos los días. Pero nos olvidamos de las cosas simples. Nos estamos preocupando del cultivo, de la biopsia, de la resonancia, de la tomografía. En vez de interpretar cosas sencillas como esta. ¿Por qué tiene fiebre y no tiene taquicardia? Ese es el signo de fallet. ¿Dónde se ve eso? Tres o cuatro o cinco patologías contaditas. Tuberculosis sistémica, miliar, tifoidea, brusela, leptospira, bartonella. Signo de fallet, disociación pulso-temperatura. Doctor, ¿qué ha dicho? Tifoidea no es, pues, doctor. Brusela, no hay antecedentes como come queso. Bartonella, no vive en Anca, o zonas de Bartonella. Es la única que me da mejor asidero, tuberculosis. Mire, qué importancia saber, ¿no? Porque no he mencionado micosis. No he mencionado micosis. No he mencionado HIV como signo de disociación pulso-temperatura. Por eso es importante. Piel y mucosas, turgente, hidratada, elástica. Por favor, aprendan las siglas. Es importante. Son rosado. ¿Por qué está son rosado? ¿Está nervioso del examen? No. Fiebre. La fiebre produce plétora. Produce palmas y mejillas rosadas. Palmas eritematosas y lengua de papilada. Miren, palmas eritematosas, doctor. Eritema palmar. Eritema palmar. Acuérdense que el paciente era un bebedor. Hepatopatía probablemente alcohólica. Lengua de papilada. ¿Qué traduce eso? Anemia. Anemia. Las enfermedades infecciosas producen anemia por enfermedad crónica. Celular subcutáneo. Regular cantidad. Distribución androide. No edemas. No hay nada relevante. Vamos al examen, digamos así, preferencial. El ganglio. Múltiples adenopatías cervicales, axilares, bilaterales, que miden de 2 por 2, de 5 por 3, dolorosas, calientes, eritematosas, móviles, no adheridas. Doctor, ese es un ganglio benigno, infeccioso, inflamatorio. No adenopatías epitrocleares, retroniperia auriculares. Miren dónde está la ubicación. Cabeza normocéfalo. Pupila cirla. Tórax simétrico. Murmullo vesicular pasa bien en ambos hemitórax. ¿Qué significará? No es rosa. No ruidos agregados. Cardiovascular. Ruidos cardíacos rítmicos regulares. No soplos. Abdomen. Ruidos hidráneos presentes. Blando, depresible, no doloroso. Gerito urinario, puño, percusión lumbar y puntos retronales negativos. Sistema nervioso central, loted. Glasgow 15, no focaliza. Tiene kernin y brusis, que son signos meningios negativos. Lo circunscrito está en ganglios. Y los ganglios me dan una ubicación. Y lo vamos a ver. Ahí está la iconografía. Veo la descripción y me imagino, no, pero ahora ya quiero verlo, doctor. Ahí está la iconografía. Miren, es un paciente que tiene múltiples ganglios, pero tiene otra característica. Supura. Supura. Fistuliza. Y son pocas las enfermedades que fistulizan los ganglios. Está, doctor, actinomicosis. No cardiosis, tuberculosis, ganglionar. Y ya no tengo masa. Arañazo de gato. Bartonella, genselay. Y ahí me quedo. Me quedan. Me sobran dedos. No hay mucho que fistulice. Signo importante, iconográfico. Le hago exámenes. Creo que los exámenes auxiliares ya son netamente complementarios. Un saludo a la bandera, nada más. Porque ya hicimos el diagnóstico. Antecedentes. Actividad. Signología. Interpretación de las funciones vitales, doctor. Esto es una tuberculosis ganglionar. O es una actinomicosis. Pero por la actinomicosis tiene que haber componente orofaringeo. El actinomicis se entra por la orofaringe, por la boca. Y es muy peculiar. Tuve un paciente agricultor que llevaba su merienda todos los días al trabajo de campo. Entonces, a partir de la una de la tarde se sentaba, comía sus alimentos y hacía su sobremesa, pues, ahí en el campo. No había mesa, pero hacía. Y agarraba para, como mondadientes, las pajitas del campo. Y ahí está. Ahí está el actinomisis saludando. Y ahí se metían los actinomisis. Y por ahí entraba y comenzaba a hacer fístulas. Si le preguntaran cuál es la actinomicosis más frecuente, es la israelí, por supuesto. Y la forma clínica más frecuente, cérvico-brachial. Pregunta de examen. La actinomicosis más frecuente, la cérvico-brachial. Y es muy frecuente. Sino que no la diagnosticamos. No la pensamos. Hemograma, leucocitosis. Frotis periférico, granulaciones tóxicas. Es una enfermedad infecciosa. Doctor, pero aquí no me cuadra. Tiene macrocitosis. Tenemos que entender, conocer bien a nuestro paciente del punto de vista clínico y laboratorial. ¿Por qué tiene macrocitosis? Les dije. El paciente tiene hepatopatía. La hepatopatía da macrocitosis. Macrocitosis. No se olviden. Reticulositos normales. Velocidad de sedimentación. Miren. Tiene 60 de velocidad de sedimentación. Ese valor nos da pie a una serie de diagnósticos. Son pocos. La tuberculosis miliar. La tuberculosis sistémica. El linfoma. La enfermedad reumática conocida como STIL. Me dan velocidad de sedimentación. Las vasculitis. Me dan velocidad de sedimentación altas en estos valores. Doctor, miren las plaquetas. 544 mil. Yo sé que es hasta 450 mil los valores de las plaquetas. De 150 mil a 450 mil. En algunas literaturas hasta 350 mil. ¿Por qué tiene 544 mil? Tiene casi 100 mil más. Eso se llama trombocitosis reactiva. ¿A qué? A la infección. A la anemia. Algunas veces, pero en este caso a la infección. La infección puede hacer trombocitosis reactiva. Miren las proteínas. La albumina está algo disminuida. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué la albumina está disminuida en este paciente? Un factor. La hepatopatía alcohólica. Otro factor. Es esto. Las enfermedades supurativas crónicas. Es pus. Pero también pierde proteínas. Por acá se van las proteínas. Ese es otro factor. La supuración crónica da anemia y da hipoalbuminemia. Miren este dato. El DHL. Miren. 728 de ciruganasa láctica. Los problemas ganglionares elevan DHL. No se olviden. Un ejemplo. El linfoma. El linfoma. La TGO y la TGP elevada, doctor. Ya me dijo. Paciente bebedor. Hepatopatía. Las hepatopatías elevan transaminases. No se olviden. Fosfatasa alcalina elevada. Claro. Puede haber una colestasis también. La función renal normal. Antígenos para serología, para hepatitis. Código blanco. HIV negativo. Examen de orina negativo. Y marcadores oncológicos negativos. Esto es una enfermedad netamente infecciosa. Y miren. No siempre. No siempre. Va tuberculosis ganglionare o escrofulasia con tuberculosis pulmonar. La radiografía de tórax es una radiografía aparentemente normal. Le hacen una ecografía de la zona de supuración y encuentran múltiples masas heterogéneas de contenido líquido en su interior en ambos lados. Compatible con un absceso. Igual acá. ¿Cuáles son los síndromes y problemas? Siempre acostumbres a tipificar diagnósticos sindrómicos con problemas. El paciente tiene síndrome de adenopatías generalizadas, síndrome febril relacionado siempre a un cuadro infeccioso. El 90% de fiebre son infecciones, el 10% no lo son. Colagenopatías, fármacos, neoplasias hematológicas, vasculitis dan fiebre sin ser infección. Síndrome consultivo. Un patrón radiológico con adenopatías ciliares muy sutiles. Y un patrón de hepatitis granulomatosa. ¿Qué quiere decir hepatitis granulomatosa? También hemos planteado por el antecedente del OH, hepatopatía alcohólica. Pero acuérdense que la tuberculosis no solamente se anhiere en el pulmón, en el ganglio, sino también en el hígado. En los conductos hepatobiliares. Por eso hacen una hepatitis granulomatosa. Y eso podría explicar... Podría explicar este patrón. Leve elevación de las transaminazas y un gran aumento de fosfatasa alcalina. Cuando hay esa disociación transaminazas, bilirrubina, fosfatasa, hay que plantear hepatitis granulomatosa. No se olviden ese dato. Y cuando uno piensa en hepatitis granulomatosa, piensa en cinco enfermedades. Uno, tuberculosis. Dos, brucelosis. Tres, tifoidía. Cuatro, micosis profunda. Cinco, linfoma. Patitis granulomatosa. No se olviden. Seguimos avanzando. Y vamos a hablar rápidamente de la semiología de las adenopatías. Miren, de acuerdo al tamaño. De hecho, que mientras más pequeños sean las adenopatías, más benignas. Mientras más grandes y duras, más malignas. Ubicaciones de los ganglios. Por ejemplo, un ganglio en este lado. Virchow, doctor, cáncer gástrico a la cabeza. La consistencia. Si es blanda, es causa infecciosa. Si es dura, firme. Es linfoma o metástasis. La movilidad. Los ganglios linfáticos infiltrados son linfomas. Y los de origen infeccioso son móviles. Esa es la interpretación clínica, netamente. Dolor. La adenopatía dolorosa. Proceso infeccioso. Raramente dolorosa. Metastásico. Indolora. Generalmente neoplasias. Y la localización también. Diagnóstico diferencial del paciente. Una enfermedad infecciosa a la cabeza. Creo que es lo más importante. Enfermedades oncohematológicas. Enfermedades inmunológicas. Y miscelánea. Creo que aquí. Y en segundo lugar. Más alejado. Serían las enfermedades probables. Que tiene el paciente. ¿Qué enfermedades inmunológicas dan ganglios? Miren. El lupus. El lupus. La artritis. La dermatomiocitis. El Schoen. También pueden dar ese componente. Pero no tiene la historia característica de cada una de ellas. El linfoma. Que es un buen diagnóstico. Que lo planteamos. Pero cuando examinamos el ganglio. Perdió consistencia y asidero. Porque produce una fiebre con sudoración nocturna. Hepatoesplenomegalia. Sobre todo si es Hodgkin. El no Hodgkin. De acuerdo al grado. Puede haber fiebre. Puede haber adenopatías también. También leucemias agudas y crónicas. Pierde asidero. Porque tenemos un hemograma con leve leucocitosis. Las leucemias cursan con grandes reacciones leucemoides. No se olviden. La histiocitosis. Que es una enfermedad menos frecuente todavía. También hace fiebre. Pérdida de peso. Hepatoesplenomegalia. Y adenopatías. Pero son poco móviles. Y las enfermedades infecciosas. Creo que aquí está circunscrito nuestro diagnóstico. Tuberculosis ganglionar generalizada. Micosis ganglionar. Y está la coxidoide micosis. La histoplasmosis. Que también da adenopatías ciliares. La paracoxidoide. El criptococo. Y la actinomicosis. Por la supuración. Planteamos actinomicosis. Y tuberculosis ganglionar. Bueno. Acá hay una serie de características epidemiológicas. De hecho que son casos nuestros. Peruanos. Y miren. Siete casos que presenta una revista muy conocida. Este paciente. El caso uno. Miren. Es un paciente de 68 años de edad. Procede del Cusco. Y viene por malestar general. Fiebre. Disminución de peso. Sudoración nocturna. Anorexia astenia. Y lesiones úlcerocostrosas en piel. Le encuentran ganglios. Cervicales. Epitrocleares. Y hepatosplenomegalia. Otro paciente de 14 años. También con ganglios. Sudoración cervical y axilar. Y no tenía biselomegalia. Circunscrito a la parte linfoadenomegálica nada más. Otro paciente que tenía 29 años. Procedente del Callao. Código blanco. Hizo una serie de viajes. Se deterioró el glasgo. Y encontraron ganglios cervicales e inguinales. Y de igual forma los otros pacientes que tienen ganglios. En diferentes ubicaciones. Pero sin hepatosplenomegalia. Y tienen esa presentación. ¿Cuál fue el resultado final de cada paciente? Miren. El paciente fue una paracoxidoide micosis. El segundo paciente paracoxidoide micosis. El tercer paciente fue histoplasmosis capsulato. Los demás fueron negativos. Otro tipo de oncriptococo. Y una serie de presentaciones. Para que vean que es frecuente la presentación. La tuberculosis que estamos viendo. Es una tuberculosis ganglional. Y por ende es una tuberculosis extrapulmonar. Y cuando es extrapulmonar. Vemos de acuerdo a la edad. Si tiene algún tipo de comorbilidad. Algún tipo de enfermedad hematológica. O algún tipo de enfermedad infecciosa agregada. La asociación tuberculosis HB. Es muy frecuente. Ubicaciones extrapulmonares. Ganglionares. Mucho más si se asocia a código blanco HB. Genia urinaria, meningia, ósea, articular. El diagnóstico final del paciente. Como ven ahí. Y si detectan. Van a ver ahí un micobacterio. Un Roberto. Roberto. Ahí está. A la colaboración de Sir Nielsen. Diagnóstico final del paciente. Fue una tuberculosis ganglional escrofulase. Hablamos de la tuberculosis. La prevalencia. La asociación con HB. Y mucho más. Si es extrapulmonar y ganglionar. Y la escrofula. Ese término. Que a veces nos hemos olvidado de usarlo. Lo vemos. La escrofula. Consiste en la afectación subcutánea de la tuberculosis. Que provoca la fistulización. La fistulización. El diagnóstico es rápido. Es ubicación. No se olviden ese detalle. Siguiente caso. Estamos ya viendo. Hemos visto el primer caso. Un overlap. Segundo caso. Un poems. Tercer caso. Una tuberculosis escrofulase. Ganglionar. Ahora vamos a ver el cuarto caso. Y todo basado en la historia clínica. La historia clínica es lo que nos da el asidero y consistencia para los mejores diagnósticos. Vamos. Es un paciente de sexo masculino. De 65 años de edad. Lugar de nacimiento huacho. Procedencia a Lima. Cercado de Lima. Estado civil casado. Religión católica. Ocupación pintor-chofer. Una combinación importante para algún tipo de epidemiología. Grado de instrucción secundaria. Y la fecha de ingreso. Antecedentes. Tratamiento. Bueno, disculpen el lapsus. Acá es tratamiento antiarrítmico con verapamilo y trandolapril. Ese es el medicamento de marca. Aspirina y atorvastatina. Miren, estos dos medicamentos importantes. El verapamilo es un calcio antagonista que se usa en arritmias exclusivamente en una. Taquicardia paroxística supraventricular. Y el trandolapril es un yeca. No muy usado como el captopril era el april, pero se usa. Aspirina y atorvastatina. Aspirina es un antiagregante plaquetario y la atorvastatina es la estatina más usada actualmente. Hospitalizaciones previas en 2007 por IMA. Cirugías previas a midilectomía hace 40 años. Niega transfusiones sanguíneas y reacción adversa a medicamentos. Hábitos nocivos. No fuma. No bebidas alcohólicas. No drogas. Vamos a la historia. Lo que han notado ustedes son los antecedentes que usa polifarmacia. Dato importantísimo para lo que vamos a ver. Por eso es importante. Toda la información en la historia clínica sirve si lo llevamos bien encaminado. Tiempo de enfermedad nueve meses. Crónica. Forma de inicio insidioso. Curso progresivo. Signos y síntomas principales. Placas hipercrómicas y prurito. Parece una patología netamente dermatológica. Pero si tenemos una visión muy tubular probablemente no lleguemos al diagnóstico. Vamos al relato. Paciente refiere que inicia su enfermedad desde diciembre del 2012 presentando manchas de color marrón claro en ambas piernas. Pruriginosas a predominio nocturno. Acuérdense que eso le da organicidad. No se olvide. En el lapso de tres semanas aparecen lesiones de las mismas características en ambos muslos. Paciente refiere a haber recibido durante ese tiempo tratamiento para sarna. O sea, pensaron que era una escabiosis. Doctores, la escabiosis tiene una característica que les voy a detallar más adelante. En mayo del 2013 nota aparición de lesiones similores en mi abdomen inferior y un mes después en la espalda. Eso no es una ubicación de una escabiosis. Del sarcoctes escabéi que es más en pliegues, más en surcos, más en ingle, más en la parte plural. No es la ubicación del sarcoctes escabéi. Salvo que sea una variante severa que es la sarna noruega. La sarna noruega relacionada a un cuadro de inmunosupresión que se llama HTLV-1. Pero no nos dice la información eso. Hace un mes presenta sequedad difusa en parches, o sea, en las lesiones. En ambos brazos y posteriormente en cara. Asociado a plurito severo, a predominio nocturno, por la que acude a consultorio de dermatología donde se decide su hospitalización. Miren este antecedente. El eslabón del diagnóstico en este paciente es la polifarmacia. Los medicamentos que usa pueden conllevar a efectos adversos dermatológicos. Como vamos a ver. Pesos sin alteraciones, apetito conservado, deposiciones sin alteraciones, sed conservada, sueños sin alteraciones. Vamos al examen físico. Funciones vitales, nada relevante. El estado general, regular estado general, mal estado nutricional, regular estado hidratado, ventil espontáneamente, no tiraje. Pile anexos, turgente, elástica, hidratada, llenado capilar, adecuado, no palidez, no ictericia. Y vamos a la lesión descrita. Escuchemos y observemos la descripción. Placas eritematosas, descamativas, extensas en cara, en tórax, anterior y posterior, abdomen, mienos superiores e inferiores, placas hiperkeratósicas, descamativas en cara, predomino de cejas y región temporo bilateral. Hiperkeratósicas, descamativas, doctor, una psoriasis, no, importante. Tejido celular subcutáneo conservado, no edemas, cabeza y cuello, no adenopatías, orofaringe normal. Tórax y pulmones, murmullo vesicular pasa bien en ambos, emitoras, no rales. ¿Qué significa rales? No crépitos, no ruidos agregados. Cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, regulares, de buena intensidad, no soplos, pulsos periféricos presentes. Abdomen, ruidos hidroaéreos presentes, blando, depresible, no dolor, no masas, no signos peritoneales. Sistema nervioso central, lote, lúcido orientado en tiempo, espacio de persona, motor y sensitivo conservado. O sea, el examen general completo, anodino, trivial, no hay nada relevante, solo el examen de piel. Y esta es la iconografía. La iconografía me derrumba todo lo que puedo tener en la imaginación porque lo estoy viendo, doctor, lo estoy viendo. Miren, estas lesiones, incluso como dicen, hiperkeratóxicas, se vuelven en placas, incluso se delimiten en algún momento, tanto en el tórax posterior y tórax anterior. Con el antecedente de polifarmacia, probablemente sea el factor de diagnóstico. Bueno, vamos a los exámenes auxiliares, buena hemoglobina, los hemogramas están idóneos, pero miren, hay una gran eosinofilia, eosinofilia. La eosinofilia, pues, tiene muchas causas. Cuando uno tiene eosinofilia, primero piensa en alergias, luego piensa en infecciones, pero los linfomas cutáneos también dan eosinofilia, las leucemias también dan eosinofilia, el Addison, que es una endocrinopatía, también da eosinofilia, los fármacos también dan eosinofilia, o sea, y hay una enfermedad reumática que da eosinofilia, lo dije ayer, Chure Strauss. Entonces, como ven, hay una serie de enfermedades que dan eosinofilia. Los linfocitos están en el Borden Light, perfil de coagulación, plaquetas normales, la bioquímica de proteínas están normales, la DHL levemente elevada, no muy relevante, el calcio total, Borden Light alto, normal, perfil hepático, conservado, pero miren, la bilirrubina, total 7.6 a predominio directo. Acuérdense que es un paciente que usa polifarmacia, una hepatotoxicidad, podemos estar hablando. La fofatasa alcalina normal, el gamma glutalil transpeptidasa normal, o sea, solamente tiene alteración de las milirrubinas. La función renal urea creatinina que hemos hablado ayer, toda la tarde, normal. El perfil tiroideo normal. La velocidad de sedimentación no se altera. Factor reumatodeo 9. La beta 2-microlurina levemente elevada, pero el factor reumatodeo le llama la atención, levemente elevado. Serológicas. Y miren, pensaron en Sarna Noruega, por eso le pidieron HTLV1 negativo. Marcadores oncológicos, todo negativo. Y miren, encuentran anapositivo patrón homogéneo. Hacen nuevos controles de hemograma y la milirrubina. Parece que fue una laboratoritis, encontraron luego normal. DHL levemente elevado. La velocidad de sedimentación también levemente está normal en este caso. Y miren el patrón, el ala patrón homogéneo, anti-DNA negativo, pero miren, anti-histonas positivo. Lo que están viendo ustedes ahí es un lupus inducido por drogas. En este caso ha hecho manifestaciones cutáneas. El diagnóstico final, un lupus inducido por drogas. ¿Qué drogas han recibido? Ha recibido yecas, ha recibido estatinas, ha recibido aspirina. Historia clínica, bueno, imágenes, esteatosis hepática, una placa normal. Y ese es el diagnóstico final. Quiero que por favor fijen la lesión. Esa lesión importante. El paciente pensaba que era un linfoma cutáneo. Felizmente se suspendió todos los medicamentos. Lástima que no he traído la diapositiva de la foto de resolución. Se limpió toda la lesión. Era por fármacos. Mucho cuidado. Actualmente usamos mucha polifarmacia. Tratar de evitar eso. Siguiente caso. Siguiente caso. Este es un caso bien interesante también. Estamos viendo diversidad de casos con sus iconografías respectivas. Es un paciente de 25 años de edad natural y procedente de Tarapoto. Una zona tropical, una zona de bastantes enfermedades metaxénicas, infecciosas y labor de agricultura importante. Hábitos nocivos, OH eventualmente. Tabaco en algunas ocasiones. Dentro del contexto de hábitos sexuales, como ven, hay una promiscuidad epidemiológicos. Viviendo en Tarapoto de material noble, luz, agua y desagüe. Cría animales, no roedores. Lugar de trabajo. Trabaja en caceríos. Tiene propensión a tener enfermedades. En esta zona que se llama Alianza, que es la frontera con Yurimahuas, hay mucha malaria, mucho ofidismo. Vivienda alquilada de madera, luz, agua, pozo, desagüe y letrina, roedores. Sí, en la zona donde trabaja. Ojo, a diferencia de donde vive. Labor, agricultura de palma, maíz, café. Datos importantes. Ahorita van a ver por qué esos datos de agricultura. Viajes, una hora treinta, de Tarapoto al zona donde trabaja. Niega contacto TV. Y acá está más o menos la ubicación, ¿no? Siempre hay que tratar de ubicarnos en nuestra geografía. Debemos conocer, debemos imbuirnos en nuestra geografía, porque eso nos ayuda a hacer mejores diagnósticos a favor de nuestro paciente, que es lo más importante. Entonces, aquí está Lamas, un lugar muy turístico. Se come mucho Juanes. Y en el contexto, y acá está la zona de Alianza, porque está con la frontera con Loreto, que es la zona donde está el cuadro. Miren los antecedentes patológicos. Malaria, no rompió la estadística. Que hubo malaria y le mordió la víbora. Acuérdense, miren, tiene dos antecedentes importantes justamente de esas zonas. Malaria en 2012, tratamiento por siete días. Acuérdense que ese es el esquema más acortado. Cloroquina, primaquina por siete días. Y el accidente ofídico en la pierna izquierda. Indubitablemente, ya sé qué víbora es. Jergón, el botros atrox. Si le preguntaran cuál es el accidente ofídico más frecuente en el Perú, botros atrox, jergón. Y tenemos felizmente un suero antiofídico para eso. Fue hospitalizado en el hospital de Yurimaguas, que es ya Loreto, ya no es Tarapoto. Tuberculosis negativo, hepatitis negativa, hepatitis B, hipertensión, diabetes, niega RAM a medicamentos. Vamos a seguir larvando la historia. Y ahora vamos a la enfermedad en sí. Tiempo de enfermedad, un año, una enfermedad crónica. Incidioso y curso progresivo, como toda enfermedad crónica. Signos y síntomas principales. Hiporexia, muy inespecífico. Múltiples causas de hiporexia. Dolor abdominal, un poquito más circunscrito. Dolor abdominal, pero dónde, lo vamos a averiguar en el relato. Sensación de asa térmica, fiebre, connotación de un cuadro infeccioso. Disminución de peso, un cuadro general. Adenopatías, miren. Y diarrea crónica. Si le queremos sacar provecho a lo que estamos viendo aquí, los síntomas y signos más importantes y relevantes serían ganglios, sería fiebre, diarrea crónica y dolor abdominal. Podríamos decir, si tengo fiebre, ganglios y diarrea crónica, doctor, tuberculosis, HIV, micosis profunda. Ahí está dando vuelta mi diagnóstico. Y si queremos ser más sombríos, linfoma. Fiebre, ganglios y diarrea crónica. Acuérdense que hay linfoma intestinal. Infecciosas, tuberculosis, micosis, HIV. Y neoplasias hematológicas, linfoma. Y ahí está dentro, circunscrito, nuestros diagnósticos. Vamos al relato que nos va a ayudar mejor a tipificar y ordenar toda la sintomatología y sinología mencionada al inicio de la historia. Vamos al relato, a la anamnesis. Paciente refiere que inicia su enfermedad hace un año con hiporexia, agregándose en las próximas semanas dolor abdominal, tipo cólico, ya me orienta mejor el dolor, leve a moderada intensidad en región del epigastrio. Epigastrio, enfermedad gástrica, duodenal, colon transverso, páncreas, diarreas recurrentes. No me dicen si es con moco, con sangre, con pujo, con tenesmo, etc. Hace 10 meses acude al hospital de Tarapoto, donde le realizan una endoscopía digestiva alta. Se da tratamiento para gastritis. En realidad el médico que ve esa historia, con todo ese background del paciente, pobre diagnóstico. Pobre diagnóstico. Exiguo diagnóstico. Dicho que sí. No tiene el enfoque necesario para decir este paciente tiene mucho riesgo de tener enfermedades infecciosas, micóticas, metaxénicas, y para plantear un banal diagnóstico que es gastritis. Yo siempre he dicho que ese diagnóstico es como para salir del paso. Gastritis no es un diagnóstico consistente. Mucho más si tienes una historia como la que tienes con el paciente. Toma tratamiento incompleto, por supuesto. No le, digamos así, el paciente no empatiza muy bien con ese diagnóstico tan simple. Tienes gastritis. Toma plantas medicinales y refiere mejoría. Le cree más a su chamán. Más que al propio médico. Retorna a las labores en el campo. Miren su labor de campo, su hábitat, su modos vivendus, hábitat, nicho ecológico, campo, el trabajo. Ahí está. Ahí tengo que buscar. Yo siempre digo, tengo que hacer un house. Irme al campo ahí con el paciente para ver qué hay. ¿No? Hace ocho meses nota la presencia de tumoraciones simétricas en región sumandibular, posteriormente en inguinal y axilar. Miren, tumoraciones simétricas. Asusta, ¿no? El paciente se examina y encuentra esas lesiones. Hace seis meses se agrega fiebre a predominio nocturno. Acuérdense que el linfoma también da fiebre. Que remitía sin antipiréticos y disminución de peso. Hasta aquí, con el antecedente. Esto es un linfoma, pero también, doctor, una micosis, pues. Una micosis agricultor. Es una micosis. No, pero no un honguito de pie, tiña de pedio. No, nada. No a pie de atleta. No, micosis profunda. Y en la micosis profunda en el Perú, cuatro. La paracoxidoide micosis, la blastomicosis, la histoplasmosis y la aspergilosis. No se olviden. No se olviden. Los síntomas persisten por la que vuelve al hospital de Tarapoto en junio, siendo hospitalizado y lo refieren para continuar estudios. Por supuesto, aquí hay que sentarse con el paciente, hay que volver a rehistoriar, hay que volver a examinar, hay que preocuparnos con el paciente. Si no, el paciente va a estar dando vueltas de consultorio en consultorio sin encontrar una solución. Y al final, ¿qué pasa? Se va a su chamán, interconsulta. Es así. Es así. La realidad. Apetito disminuido, sed conservada, sueño alterado en oportunidades por dolor abdominal, orina de características normales, deposiciones líquidas dos a tres veces al día intermitente. No se estudia la diarrea. Es en el día, es en la noche, frecuencia, volumen, si es fétida o no. Características que me van a dar mucha relevancia en el diagnóstico. Peso. Ha bajado de peso 20 kilos. Enfermedades infecciosas, colagenopáticas. Me salté ya, me emocioné ahí. Vimos la foto y ya está el diagnóstico. Paciente, ventile espontáneamente. Palidez, anemia. Mal estado nutricional, caquéctico. O sea, ya el cuadro está más consultivo. Diarrea crónica, enfermedad consultiva. Funciones vitales conservadas todavía. Por ser joven. Murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares. Desamplexación conservada, norrales. Piel pálida, turgente, llenado capilar, conservado. Ganglios, miren los ganglios. Adenopatías 2.5. Submandibulares, cuello, axilas, dolorosas y móviles. No es linfoma. No es linfoma. No es linfoma. Tejido celular subcutáneo disminuido. Tejido geniturinario, perdón. Puño de percusión lumbar negativo. Punto reuterial superior y medio negativo. Cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad. Pulsos periféricos presentes. Injurgitación yugular negativo. No soplos. Abdomen. Ruidos hidrolerios presentes. Distendido. Timpánico. O sea, hay meteorismo. Dolor a la palpación profunda en mesogastrio. O sea, ya no era epigastrio solamente, sino mesogastrio. Y acuérdense que mesogastrio, intestino delgado. Intestino delgado. Me da mayor consistencia el diagnóstico. Y hepatoesplenomegalia. O sea, el paciente tiene ganglios. Tiene diarrea crónica. Tiene hepatoesplenomegalia. Un proceso infeccioso. Un proceso infiltrativo. Es el que me redunda el diagnóstico. Sistema nervioso central. LOTEP. Lúcido orientado en tiempo, espacio y persona. Fuerza muscular disminuida. Podría ser porque el paciente no está comiendo. Segundo que está bajando de peso. Hablamos ayer. Cuando hay desnutrición, baja el potasio. La desnutrición produce potasio bajo. Caliopenia. Por eso el paciente está débil. No tiene fuerza. Debilidad generalizada. Baviqui negativo. O sea, no hay componente piramidal por el momento. Y tiene hipotrofia muscular. La hipotrofia puede ser por la desnutrición. O hay un componente de segunda neurona. Ayuda más. Ahí están los gabios. Nuestras campanitas son los mejores relojes. En el contexto, miren, estos ganglios se denotan. Acá hay tres ganglios. Uno, dos, tres. Y cuando uno le examina al paciente son ganglios móviles, dolorosos. Un paciente súper colaborador. Tanto así que venían los alumnos. Acá está mi ganglio. Acá el más grande. Palpa. ¿No? Muy ávido. Entonces, pero eso se consigue ¿cómo? ¿Cómo se consigue eso? La empatía. Relación médico-paciente. Confianza. Porque sabe que el paciente... Hacemos un buen examen. Una buena historia. Hacemos un buen diagnóstico y le vamos a ayudar. Como lo que pasó. Entonces, están los ganglios. Le hacen endoscopías. Encuentran gastritis. Le encuentran HP. Bueno, esto no tiene mucha relevancia. Estoy seguro que si a todos nos den una... Un estudio de biopsia con gastritis. Encuentran HP. HP no explica el cuadro. Miren la colonoscopía. La colonoscopía nos revela cosas sorprendentes. Lesiones elevadas, proliferativas, infiltrativas. Ulceradas. Friables. Que estenosa en la luz del colon. El gastroenterólogo cuando vio la colonoscopía dijo. Esto es un cáncer de colon. Pero en ningún momento hemos visto hematoquesia, melena. En el paciente. Ecografía abdominal. Nódulos linfáticos en aorta. Tenía ganglios diseminados y tenía asitis. La evaluación neurológica que fue mucho más exhaustiva. Por eso, es todo un arte observar. Es todo un arte entrevistar. Es todo un arte examinar al paciente. Es todo un arte plantear diagnósticos. Es todo un arte terapéutica, como lo vamos a ver en algunos talleres. Y es todo un arte evolucionar a un paciente. Estar a la cabecera del paciente día a día. Es todo también un arte. Y entonces, reforzamos el examen y le volvimos a examinar la parte neurológica. Y le encontramos, miren. Le encontramos una cuadriparecia flácida. Signo de Trommer. Una prueba sencilla. No necesito ser, no tener nada sofisticado. Sencillo. Agarro el dedito y percuto. Ese es el Trommer. Y el paciente hace esto. Ese es el signo de Trommer. Signo piramidal. Equivalente al Babinski de miembros inferiores. Sencillo. Sencillo. Hipotrofia muscular. Y se sospecha una mielopatía cervical. O sea, hay compromete del sistema nervioso central. Que explica el Trommer y no explica el Babinski. Interesante. Cuadro. Le hicimos una pruebita bien sencilla. Cuando uno plantea mielopatía cervical, le hacemos mover el cuello al paciente. Flexionar el cuello. Y el paciente se dice, doctor, me hormiguean las manos. Signo del ermite o lermit. Característico de las mielopatías. De las infiltraciones a ese nivel. Se le pide una radiografía de columna. Una resonancia magnética de columna cervical. Exámenes auxiliares. Tiene anemia. Tiene osinófilos aumentados. Estamos hablando de una enfermedad infecciosa. Linfocitos. Borden light. Límite inferior normal. Plaquetas. Ya vemos la segunda historia clínica con plaquetas elevadas. Trombocitosis reactiva. Glucosa normal. Uria normal. Creatinina normal. Pruebas hepáticas normales. La PCR. Que no solamente es útil en enfermedades reumáticas, sino también en enfermedades infecciosas. En enfermedades oncológicas. La PCR. Incluso en pancreatitis. Serológicas. Era un paciente joven. Con un antecedente de promiscuidad. Tenía ganglios. Tenía diarrea crónica. Ah, tengo que hacer serológicas. Dios gracias, negativo. Se le hace un examen de orina. Hemos hablado hasta el hartazgo ayer de examen de orina. Un pH idóneo. Nitritos negativos. Un examen banal. Anodino. No tiene relevancia. Al encontrar esas manifestaciones neurológicas de primera neurona, como el signo de Tromel, la hipotrofia, una serie de manifestaciones clínicas, se le hace una punción lumbar. Se le hace una serie de pruebas. Gran, cultivo, citoquímico, ADA, tinta china. Todo negativo. Todo negativo. Se le hace un estudio mucho más exhaustivo de la anemia en el paciente. Ya han hecho un buen taller de hematología con el maestro Ruiz. Ahí han encontrado anisocitosis y microcitosis. Doctor, anemia ferropénica. Esa es anemia ferropénica. Anisocitosis, microcitosis. Poiquilocitosis, anemia ferropénica y también se ven anemia hemolítica. Hipocromía, anemia ferropénica. Esto es una anemia ferropénica. Leococitos normales. Plaquetas aumentadas. Incluso hay plaquetas grandes. Macro plaquetas. Las macro plaquetas se ven mielomas. Se ven trombocitosis reactiva. Se ven trombocitemia esencial. Que es un cuadro de trombocitosis más de un millón de plaquetas. Eso hay que saber, manejar y saber las presentaciones. Haga electrolitos que hemos revisado también ayer. Si es un paciente que tiene diarrea tendrá acidosis metabólica. Si es un paciente que tiene fiebre tendrá alcalosis respiratoria. Probablemente el paciente por la debilidad y la diarrea hipocalemia. Probablemente esté un poquito deshidratado, alteraciones del sodio. Eso es lo que debemos pensar antes de ver el Haga y electrolitos. Acuérdense que primero es la parte clínica y luego la parte gasométrica. Como vamos a ver ahora. Y no dista de lo que he mencionado. El paciente tiene una alcalosis respiratoria. Por la fiebre, por la desnutrición, por la anemia que da alcalosis respiratoria. El potasio felizmente pese a que tiene diarrea, si está desnutrido se está conservando. El sodio, por aquí bajó un poquito y luego se recuperó. El calcio, bajó un poquito el calcio aquí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Lo dije ayer. La alcalosis respiratoria te produce hipocalcemia. No se olvide. El lactato está normal. El bicarbonato está tratando de compensar la situación. Y el PAFI, la oxigenación, está conservada. Mayor de 400 o 300 es normal en el paciente. Y miren, foto nuestra, iconografía nuestra. Un procedimiento que lo ve el gastroenterólogo, lo filma. Y miren, ven nodulaciones. Nodulaciones importantes en la colonoscopía. Creo que era la primera vez que veía eso. Por eso no lo podía describir muy bien. Por eso dijo, este es un cáncer de colon. Y lo que estaba viendo era una paracoxidoide micosis colonic. Interesante caso. Y ahí está. Lesiones proliferativas, colitis, hemorroides. Bueno, ya trata de escribir como para salir del paso. ¿Ya? Y en la resonancia, miren, en la resonancia, que encuentran lesiones nodulares en cápsula interna, hemisferio cerebeloso, compromiso secundario al infoma. Pero hay que hacer unidad clínica. Nódulos, ganglios, es agricultor. El paciente tenía una paracoxidoide micosis cerebral también. Colónica y cerebral. Y ahí está la hiperseñal. Importante. La hiperseñal. En la médula ósea. Encuentran hipersolididad. Disminución de la hemociderina. Eso es anemia ferropénica que lo describimos antes del amo. Antes del amo. Citofagocitosis reactiva a cuadros infecciosos. Depósito de material compatible con desnutrición. Pero miren, qué importante es la interpretación. Pero antes de esto ya teníamos el diagnóstico. Una placa para ver si había compromiso pulmonar. No era evidente el compromiso pulmonar. La biopsia de lámina. Encuentran la famosa imagen en timón de barco. Deliver. Blastomicosis. Cuadro histológico compatible con una blastomicosis sudamericana. Importante. Tratamiento. Y traconazol. 200 miligramos que es un azol importante. Siempre cuando voy a dar azoles. El tratamiento hay que ver perfil hepático. Perfil hepático. Y anfotericina B. Ampollitas de 35 miligramos. Dos tercios de ampolla. Lento siempre. Porque la anfotericina B es muy nefrotóxica y te baja el potasio. No se olvide. Y en realidad el diagnóstico final fue una paracoxidodimicosis crónica multifocal grave con componente cerebral, componente colónico. Y el paciente mejoró actualmente. Nos ha venido a visitar. Está ok. Ha vuelto a su trabajo. Y eso es pues en el contexto de hecho que le hemos sugerido y orientado y educado para que evite contactos. Sobre todo en el campo. Muy bien. Vamos al otro caso. Son casos muy interesantes. Casos iconográficos. Creo que a cada uno de ustedes le va a servir de experiencia. Vamos al caso 6. Es una paciente de sexo femenino de 64 años de edad. religión católica, ama de casa, conviviente, grado de instrucción primaria, importante para la información. Ese dato se tipifica y cuando tengo la información de la historia probablemente tenga problemas en entender bien la información, el tiempo de enfermedad. Natural y procedente de Cerro de Pasco, mi paisaje. La historia comienza 8 meses antes del ingreso. Eritema, aumento de volumen de 2.2 centímetros preauricular izquierda. Dolor a la palpación y limitación a la masticación. Van a ver que aumenta de volumen la parte 5 meses antes del ingreso. Mayor volumen. Persiste con flogosis en toda la parte facial eritematosa. Le dan dicloxacilina, le dan un coxif. Al no mejorar le indican una cefalosporina de tercera generación, ceftraxona y dexametasona. En vez de preocuparse en la historia comienzan a tipificar tratamientos. Un mes antes del ingreso el eritema se extiende. A toda la región malar, nota calor y dolor. Dos semanas antes del ingreso, úlcera con escasa secreción, cero purulenta. Se infecta esa lesión. Una semana antes del ingreso, eritema se extiende a la región submaxilar. Un día antes del ingreso, el paciente comienza a tener ya disfagia y disnia sólidos, por la cual el paciente acude a emergencia. Así, explicando el caso, se hace un poquito tórrido, se hace un poco complicado. Pero estoy seguro cuando vean la iconografía, se va a hacer mucho más relevante el diagnóstico. Apetito disminuido, sed y sudoración conservada, orina conservada, deposiciones de características normales, sueño alterado por el dolor y ha bajado de peso 3 kilos muy levemente. Antecedentes fisiológicos nada relevantes, 3 gestaciones, comorbilidades negativas, hábitos negativos y un antecedente de una hermana con hipertensión arterial. Al examen físico, funciones vitales, la frecuencia respiratoria algo taquimnéica, el IMC ideal. Y miren, la iconografía me da mejor viso, mejores luces del diagnóstico. Vemos a una paciente, rápidamente me ayuda, tiene una tumefacción labial, macroquilia, tiene una tumefacción de los pabellones auriculares, macrotia, tiene una lesión eritematosa que compromete los pármodos superiores e inferiores, incluso lo ocluye. Y miren, esto es un linfoma cutáneo, un linfoma cutáneo, una enfermedad infiltrativa severa. Y miren, la supuración que dice, miren, de hecho que la paciente probablemente pues en su interview comenzó a escoriar, a rascarse más y comenzó a hacer soluciones de continuidad y infectó la lesión. De hecho que esto se ha agregado una celulitis. No se palpan adenopatías, eritema, edema y calor en la región cervical lateral izquierda, dolorosa la movilización. Tórax, ampliación conservada, elasticidad disminuida, murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, no rales. Cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, pulsos periféricos presentes, injurgitación yugular negativa. Abdomen blando, depresible, no dolorosa la palpación, no visceromegalia, ruidos hidroelos presentes. Neurológico, despierta, colaboradora, no déficit motor, no signos meningios, movilidad y sensibilidad y coordinación conservada. O sea, el cuadro estaba circunscrito a la parte hemifacial izquierda. Ahí está la presentación. Los exámenes auxiliares, no muy relevantes. Doctor, tiene hemoglobina casi en 18, viene de Cerro de Paco. ¿Qué paciente está moviendo? Todo tiene un correlato clínico, laboratorial. El hemograma, pese a que tenía supuración, era un hemograma normal dentro del contexto de los leucocitos, linfocitos conservados, segmentados y no había desviación izquierda. Tiempo de protromina normal, plaquetas normales, proteínas conservadas, la albúmina estaba disminuyendo un poquito, acuérdense que es un proceso supurativo crónico, bilirubinas conservadas, la DHL aumentada, justamente por el linfoma que hemos mencionado, la glucosa conservada, la TGO, TGP normal, electrolitos normales, serológicas, ELISA, antígeno australiano y BDRL negativo, examen de orina todo negativo, nitritos positivos en una de las muestras, probablemente sea contaminación, cultivo de la herida, encuentran a Sinatobacter, que es un hallazgo secundario, pero no es la causa primaria de la lesión, que es sensible a múltiples antibióticos, vean cómo invade toda la parte, y miren después del tratamiento, la paciente se fue contenta, tranquila, agradecida, recibimos en una navidad un chanchito de la paciente, creo que la mejor deferencia que uno puede tener, retribución de un paciente, es doctor, me he curado, me han hecho un diagnóstico y me he curado, miren la paciente, es otra, paciente, y ese es en el contexto, lo importante, las iconografías nos ayudan a ver mejor los diagnósticos. Bien muchachos, gracias, espero que les haya gustado estas iconografías. Buenas tardes.